Vamos a comenzar por ahí con una cruz de Madero Aigá Vamos a conocerlo y este tema dice Así la merito Aigá Una cruz de Madero de la más corriente Esto es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero locos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una era fiesta la muerte de un pobre Y yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velor Una cenata por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido como despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita me rieguen tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una cenata por la madrugada Al ver, estoy dedicado con la sierra, con el tema Seguimos con reproches al viento En las cantinas, ahorita de cabras traemos ese tema Vamos a ahondar el tema, dice reproches al viento Hecha y un domingo, seguimos Dime Dios mío, ¿por qué reniego? Porque conforme lo puedes estar Si me molesta mirar pa' arriba Porque me diste un bajo lugar Por ser de abajo me despreciaron Y pisotearon mi identidad Más vale un año de vacas gordas Que siente el perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logran nunca sin razón Sin lugar y perfección Y yo quiero arañar el cielo Lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres de regresar Esas montañas azul acero Te traen recuerdos de otro lugar Hasta los vientos me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto más Es que mis manos están vacías Y así no pienso volverte más Yo tuve un sueño Que no he logrado Si no lo logro No vuelvo más El amor y el dinero No se logran No se logran Nunca sin riesgo Sin jugar y perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr En la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres de regresar Andrés Vez, esto sigue Y vamos a mandar el tema ahora La Cruz de Madera Gracias, Andrés Por sus aplausos La Cruz de Madera Y esto suena así, no, y como Andrés Vez, cuando al panteón ya me lleven Y es el tema, dice Cumplaciendo con este tema, dice Cuando al panteón ya me lleven No quiero llanto de nadie Solo que me estoy cantando La canción que más me agrade El ruto lleno en lo lento Teñido con buena sangre Este mundo es muy chiquito Y yo lo anduve rodando Por eso quiero que lleven Con una banda tocando Cante y no llores, muchachos Que yo le de estar gozando Hice el correr de los años Mi tumba está abandonada Ya que la Cruz de Madera Ya la encontrará no es trazada Remarquen las iniciales De aquella Cruz olvidada Junten la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada Adiós sinceros amigos Bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres Adiós hermosos lugares Adiós y brindes señores Ya terminaron mis mares Ya terminaron mis mares Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada De aquella Cruz de Madera Ya la encuentran desplazada Remarquen las iniciales De aquella Cruz olvidada Junten la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada Andrés Benz Vamos a tratar de conversar Gracias Vamos a tratar de conversar Con Pilar desde Cristal Andrés Benz Oiga